Hola, buenas noches, ojalá todos tengan asientos, por aquí hay unos atrás, por si quieren pasar. Y mi recomendación es dejar el pasillo libre, pero también se puede sentar la gente por aquí en el suelo, sin problema. Bueno, bienvenidos a la cuarta edición del Seminario Fundación Cisneros, Formas de Aprender. Este seminario, como muchos de ustedes saben, inició en el 2011 con un primer foco sobre la influencia de un artista como Mondrian en el arte de América Latina. A través de los años se ha enfocado siempre el seminario en un tema, hemos hablado sobre la traición de lo contemporáneo, en su relación, por ejemplo, con la modernidad o con el miedo a la innovación o lo nuevo. El año pasado abordamos el tema de derechos de autor y de propiedad intelectual, donde se discutió mucho sobre apropiación en el arte y sobre copia, conceptos de originalidad. Y este año que iniciamos el seminario con un primer evento el año pasado, el viernes pasado, ha pasado muchas cosas en una semana, pero bueno, el viernes pasado empezamos a ver qué eran, cuáles eran las formas en que aprendíamos, no solamente del arte o con el arte, pero qué aprendíamos en general, cuáles eran las experiencias formativas que teníamos, que ayudaban a definir al ser y a comunidad y a lo que nos concierne a nosotros, a qué es el arte, para qué es, si acaso sirve de algo y de qué manera nos puede ayudar a comprender nuestra actualidad. El viernes pasado tuvimos tres ponencias en la mañana y una conversación por la noche, seis presentaciones y este día hicimos lo mismo. Simplemente para recapitular, para aquellos que no estuvieron en la mañana en la Fundación Cisneros, donde se llevan a la cara las ponencias, o si no se conectaron a la transmisión, básicamente en un par de palabras les comento que tuvimos presentaciones espectaculares. La primera de ellas fue una ponencia de Freddy Castillo Castellano, que fue rector fundador de la UNEI en el estado de Yaracuy, y que aprendimos sobre cómo la poesía, o desde la poesía, se podía pensar en la fundación de una institución educativa y también en la manera de crear planes de estudio, planes de trabajo y formas de aprender informalmente y formalmente sobre arte y cultura. Después de él tuvimos una presentación de Santiago Roldós, que nos visita desde Guayaquil, en el estado de Ecuador, y él presentó un par de casos, pero particularmente el de cómo se ha formado el espacio de teatro muégano y cómo ha sido, por ejemplo, la figura de Brecht, o el trabajo de las vanguardias importante para la reconfiguración de lo que es no solamente un evento, sino formas de actuar de acuerdo a los acontecimientos en los cuales nos enfrentamos. Finalmente tuvimos una conversación de Karolin Krista Bakarkiev, curadora italiana, que habló a partir de su experiencia en la organización de la exposición de Documenta 13, que se llevó a cabo en el año 2012 en la ciudad de Kassel, Alemania, y con ella aprendimos de una serie de términos que se utilizan constantemente y que ella, de alguna manera, sintetizó o diferenció, por ejemplo, en el uso de la palabra worldly, a partir de las propias teorías de Donna Haraway y antes de ella de alguien como Hannah Arendt, diferenciándolo en la diferencia que es sobre por qué hablar del mundo, de lo mundano, o como nuestra intérprete nos decía eso, la simbiosis entre la actualidad y nuestra relación con el mundo, con la Gaia, con la Tierra, a diferencia de lo cosmopolita, de la globalización, de lo internacional. Bueno, vamos a tener una noche muy interesante, yo creo, con una serie de ponentes que vienen de distintas partes del país y que están acompañándonos esta noche, pero antes de iniciar y presentarlos a ellos, iniciar incluso con una conversación con Gerardo Zavarse, radicado aquí mismo en Caracas, quiero hacer un par de introducciones, uno de ellos es al equipo de la colección Patricia Félix de Cisneros, que está presente aquí, que fue el organizador de este seminario, voy a comenzar con Rafael Santana, que está detrás de las compus y se puede parar y saludarnos, Rafael Santana es nuestro director asistente, un aplauso para él. También con nosotros está el señor don Antonio, que ha estado con la Fundación Cisneros desde hace mucho tiempo, un aplauso para él. Es el director administrativo y es el que básicamente nos da la lana para poder hacer las cosas que queremos hacer, así que otro aplauso para él, por hacer eso posible. Y bueno, está con nosotros Natalia Fanasiev, que está aquí en el centro, y Natalia, Natalia también lleva trabajando en la colección muchos años, y Natalia es la coordinadora de nuestra programación y básicamente la coordinadora de este seminario. Yo me imagino que muchos de ustedes han estado en contacto con ella, ya sea porque se querían registrar en el seminario, porque son ponentes, participantes, o han tenido actividades con la colección en distintos momentos durante el año. Así es que muy agradecidos. El doctor Romero es el director de méritos de la colección, que también está aquí presente, pero también hay todo un equipo en la ciudad de Nueva York, donde tenemos una segunda sede de la colección. Y en Nueva York el director es Gabriel Pérez Barreiro, que de hecho cumple una función de dirigir la programación entera de la colección. Nos está viendo por internet, junto con dos personas importantes, el equipo es mucho más grande, pero dos personas que están haciendo posible la transmisión de toda la programación desde la sede de allá, y están ayudándonos a comunicar con un público más amplio, más allá de Venezuela, a través de las redes sociales. Ellos son Mariana Barrera Pieck y Satoshi Tabushi. Yo quiero que les demos un aplauso, porque nos están viendo y escuchando, y van a estar felices de verlos a ustedes también. Bueno, formas de aprender. El seminario como tal, ya mencioné, que inicia con ponencias y una serie de presentaciones en formato pechacucha el viernes pasado. Desde el viernes, incluso desde unos días antes, desde el martes, y durante esta semana, y concluye el martes, ha habido una serie de talleres en la ciudad. Estos talleres han sido organizados y auspiciados por organizaciones independientes aquí en la ciudad, y una de ellas es Librería del Lugar Común. Estoy viendo a Rebeca, que es una de las organizadoras del proyecto, del taller de tres días de Eric del Búfalo. Otra de las organizaciones que auspicia, que organiza, es el Centro de Creación Artística, el TET, donde Santiago Roldós fue el tallerista. En Librería, el lugar común fue Alejandro Castro, quien presentó aquí el pechacucha el viernes pasado. Y también tenemos a la ONG, a la muy querida ONG, con quienes hemos colaborado en las tres ediciones del seminario. En este caso, ellos organizaron y auspiciaron el taller de Desaprender la Mirada, con Eric del Búfalo, que también nos acompaña. Así es que muchas gracias a estas tres organizaciones por haber organizado, auspiciado y tenido el placer de trabajar con ellos durante este año de conversación y ojalá podamos colaborar otra vez. Ciertamente, Los Galpones, el Centro de Arte de Los Galpones, donde estamos hoy en día, ha sido un gran colaborador y quiero agradecerles muchísimo por habernos auspiciado aquí. Los que han ido al seminario antes, saben que hemos estado en la sede de la UCB y que ojalá regresemos pronto para poder tener a públicos más amplios que nos acompañen a aprender juntos. Bueno, el taller, o los tres talleres que se llevan a cabo aquí, presencialmente en Venezuela, también son acompañados de una serie de programación digital. La página web de la colección Patricia Phelps de Cisneros no es solamente una página informativa, sino también tiene básicamente una plataforma editorial. Allí es donde hemos extendido la invitación a otros artistas de América Latina, que no nos acompañan presencialmente, pero en definitiva virtualmente, por las redes y por internet, a participar y en compartir sus propias visiones, sus propias aproximaciones a las formas en que ellos han aprendido y en los que ellos han compartido sus experiencias con otras generaciones, con públicos y demás. Hay dos debates en línea, en la página de internet, y les invito mucho a que participen, ya sea como lectores o como respondents, ¿cómo se dirá eso? Como gente que responde, gente que interactúa o gente que contribuye desde una sección de la página de comentarios. Los participantes son muy interesantes, son artistas que quizá conocen, al menos de ver su trabajo por internet o en exposiciones, y también que quizá sería bueno si no los conocen, que los conocieran, porque son artistas plásticos en su mayoría, que no solamente hacen obra interesantísima, sino que también tienen una pluma muy aguda, que han podido articular, más allá de la plástica, también verbalmente, a través de su escritura, una serie de posiciones que han sido influyentes en la formación de escuelas de arte y de pensamiento crítico en general en sus propios contextos. Estoy hablando de artistas como Abraham Cruz Villegas, Ana Laura López de la Torre, en Uruguay, Ricardo Basbaum, de Brasil, y muchos otros más. Son un total de 12 participantes en dos distintos debates. Todo eso se publicó el 3 de noviembre y va a seguir en la página de internet, lo pueden visitar cuando ustedes quieran. Bueno, yo creo que se ve esto un poquito más cortito porque la vez pasada me pasé de tiempo y estoy viendo el relojito ahí, me estoy poniendo un poco nerviosa, que también los pechacucheros van a poder ver el relojito ahí, que van a tener 6 minutos y 40 segundos de hacer de su presentación. Ahí tienen cervecita, para que no se nos pongan nerviosos. Una de las cosas que quiero comentar y teníamos en la primera página es que esta mañana tuvimos mucha conexión, no solamente por la transmisión en vivo que estuvimos haciendo, pero también por las redes sociales. Hubo una serie de corresponsales digitales que estuvieron reportando del evento y que tuvimos un alcance de más de 100 mil personas, no sé cuántas, básicamente tuiteando y comentando sobre las ponencias que escucharon esta mañana. Eso sucedió porque había gente, estos corresponsales digitales, que estaban comentando sobre las ponencias de la mañana, pero también había gente en la Fundación Cisneros como parte del público, que compartían en sus propias redes algunos comentarios, observaciones, preguntas que iban viendo. Yo los invito a que ustedes esta noche también compartan algunas de sus experiencias, observaciones que van a ir escuchando, para que el público que esté fuera, que no esté en sala, pueda sentirse parte de ella. Finalmente, quiero mencionar que la transmisión en vivo que estamos haciendo esta noche y por todo eso, todo el setup aquí televisivo, es gracias al equipo de Benevisión que nos está acompañando aquí y el apoyo, obviamente, de Patricia Félix de Cisneros y Dariana Cisneros para que esto suceda. Quiero agradecer a las personas responsables de Benevisión y que ellos, por su parte, agradezcan al equipo por hacer esto posible. Y por ello, me gustaría mencionar unos nombres y que les diéramos un aplauso también. Es Hugo Carregal, Eduardo Ortega, Eduardo Pérez, Ciro Gómez y Julio Iglesias. Este equipo nos ha acompañado durante las últimas cuatro ediciones y junto con nosotros, que hemos aprendido un montón de ellos en términos de cómo podemos comunicar mejor a un público que no está presencialmente con nosotros, también siento que ellos también han aprendido mucho de nosotros, al menos en términos de las cosas tan interesantes que están ocurriendo en Venezuela. Finalmente, voy a mencionar que todas las personas aquí, sus biografías, sus hojas de vida o al menos síntesis de las producciones, de los libros, de las exposiciones en las que han participado, están todas en la página web. Yo solamente voy a mencionarlos rápidamente y me gustaría que alzaran la mano porque en realidad el Pechacucha se va a ir muy rápido y va a ser uno tras otro sin presentación previa. Sus nombres van a estar aquí en la página, detrás de la pantalla, introduciéndolos a cada uno. Y básicamente, si quieren más información, la pueden encontrar en la página web. Así es que, no sé si quieren que haga grandes introducciones, pero bueno, podemos empezar con Amira Saim, que no salen en el orden de la presentación, pero Amira, es Enrique Belmonte, tenemos a Florencia y Natasha Alvarado, tenemos a Nancy Urroza, tenemos a Antonio y tenemos a Gerardo y comenzamos con Gerardo desde ya. Si me puedes acompañar acá. Gracias Gerardo por estar aquí. Gracias a ti, Sofía. Muchos quizá conocen a Gerardo Savarse, no solamente de su participación tan activa en la escena artística de Venezuela, internacionalmente siempre organizando proyectos con artistas de este país, tanto aquí como en el exterior, pero también porque si vinieron al seminario el año pasado, Gerardo hizo una de las pechacuchas más conmovedores, diría yo, sobre un análisis institucional en el país. En esta ocasión, lo he invitado a conversar con nosotros, prácticamente sobre un proyecto que él viene desarrollando desde hace ya años, que se llama Pedagogía Sensibles. Pero Gerardo nos ha acompañado en el seminario, no solamente en ediciones anteriores, pero también hoy en la mañana. Y a mí me gustaría comenzar preguntándole a Gerardo alguna reflexión que él haya tenido de las ponencias que se presentaron esta mañana, porque se supone que yo hago la recapitulación de todo eso, pero en realidad pensé que sería más interesante iniciarlo con un diálogo. Un ejercicio de escucha activo. Bueno, la presentación tanto de Freddy como de Santiago, maravillosa. creo que estoy reflexionando sobre la idea de lo sensible, precisamente a partir de lo que ellos propusieron. Me encantó mucho y creo que se distinguió, además que creo que fue bastante la tercera, la de Caroline, en relación al trabajo que se hizo en la documenta de Castle, todo este tema que tiene que ver con esos nuevos conceptos, el concepto de Wordly. Y quizás quisiera rescatar precisamente de esa ponencia cómo recupera la perspectiva animista, es decir, una perspectiva que recupera la integración del ser humano y la naturaleza. Yo creo que eso se alinea de alguna manera con una tradición de pensamiento que es muy interesante. Yo podría mencionar, además era como lo que yo estaba imaginando cuando escuchaba sus palabras en Giovanni Battista Vico, el filósofo del enciclopedismo, que hablaba precisamente de integrar al hombre en la naturaleza, obviamente, Rousseau, pero por sobre todas las cosas, creo que se me hizo muy presente el pensamiento de Edgar Morin. Y la idea de la condición, es una palabra un poco extraña, bioantropocosmológica, un poco para definir esa relación integral del ser humano y el cosmos y la naturaleza, que en cierta medida, en algunos episodios durante el siglo XX, se fracturaron, generó preguntas, los sucesos, la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, que lo mencionó Karolin, indudablemente, son sucesos que marcan allí. Y menciono todo esto porque indudablemente eso me condujo, además que hay dos cosas que jugué posición adelantada, yo estuve en Documenta, pude ver de alguna manera el despliegue de estas ideas y realmente me parece fascinante la idea del Compus, como un conglomerado biológico, además que va creando, que produce vida, que produce transformación. Y yo creo que eso es una clave muy interesante en cómo pensar la cultura. Es decir, pensar la cultura a partir de la idea de crear, la idea de transformar. que además yo siento que es lo que mueve a la ciencia en líneas generales y obviamente al campo del arte. Es decir, ver siempre cosas distintas de una manera sencilla, que el estado final sea distinto al estado inicial, como nos lo enseñaban en Química de Tercer Año. esa alteración es fascinante, yo creo que da una idea de cultura que mueve una idea de realidad que también se altere, es decir, que no sea permanente lo mismo. Nos da la idea de lo alteractivo además, porque esa transformación, esa alteración está pensada desde una condición de encuentro entre seres humanos. Esta idea de la alteractividad de alguna manera creo que es una idea que se puede recoger y ese vínculo telúrico, tal vez como lo propone Caroline, se hace muy interesante. Yo debo pensar indudablemente en Armando Reverón, o sea, yo creo que en esa perspectiva o en esa línea de pensamiento Armando Reverón creo que es fundamental por el hecho de habitar el territorio, es decir, habitar el paisaje, habitar la naturaleza. Yo creo que es una profunda enseñanza, hago memoria precisamente cuando me tocó a mí ser docente en la UNEI, yo creo que una de las reflexiones más importantes era cómo asimilarnos nosotros mismos al territorio, a la creación, es decir, el samán, la lluvia, la naturaleza, esa realidad era algo que nos marcaba profundamente en ese ejercicio experimental de docencia, casi que nos obligaba a salir de clase, era indudable. Y es interesante que introduzcas esto ahorita en tu reflexión sobre la mañana porque una de las cosas que Caroline hace énfasis que me pareció que fue muy difícil interpretar en la traducción simultánea, lo que Caroline se pregunta en inglés y que por eso es difícil traducir es ¿por qué la materia importa? ¿por qué la materia importa? Ahora, hay un juego de palabras, hay un doble digamos sentido con materia y de investigación o materia de presencia, algo presencial y lo que ella cuestiona es sobre el énfasis humanista en torno a las prácticas hoy en día de investigación tanto de las ciencias como del arte para poder pensar desde otro lugar en vida y no solamente en el humanismo como el centro de conocimiento o de explicación o racionalización del mundo. A mí lo que me encantó es que también en conexión a eso en las presentaciones de la mañana y me encantaría saber tus reflexiones sobre eso para poder conectarlo con la pedagogía sensible es de que Freddy Castillo Castellano introdujo la idea del azar concurrente el azar no solamente como una cuestión de de una ocasión de un momento único sino el azar concurrente algo que que tiene constante apariencia y que sucede en distintos momentos quizá en distintos lugares y por otra parte Santiago Roldós en su presentación citando a otros pensadores y citando también proyectos de su propio trabajo así como sus colaboradores como Pilar Aranda él mencionaba la importancia o casi como que lo único que se podía enseñar era el amor entonces entre el azar el amor y el anti-humanismo me gustaría saber no sé si quieres retomar el caso de Reverón o si podrías entonces transicionar un poco a sobre qué es pedagogía sensible el propio proyecto que tú desarrollas ok vamos a tratar de armar un compus ahí con todo además creo que se vincula yo creo que la idea de Morán del lo bioantropocosmológico eso se reduce en la zona oscura ¿no? cuando uno está leyendo la naturaleza de la naturaleza en Morán entonces cada vez que habla sobre la cultura eso queda como la zona oscura o sea nunca se termina de definir muy bien cómo funciona y nos damos cuenta que esa zona oscura es precisamente ese conglomerado es decir es ese amor es ese azar concurrente además es un el tema de la materia que creo que es muy interesante porque es precisamente bueno en el año de 1987 hubo un episodio en el campo de la física y de la química este muy particular y es el premio Nobel que recibe Joan T. Lee Joan T. Lee que es un científico taiwanés este bueno simplemente incorpora el azar ¿no? es decir siempre para poner un ejemplo nosotros vemos que una combinación de dos elementos produce un elemento compuesto él descubre a través del medio plasmático que dos elementos que se unen no necesariamente van a dar el compuesto que esperamos sino que puede dar infinidad de cantidades de compuesto esto revoluciona este el campo de la ciencia casi que que es un descubrimiento muy similar al principio de incertidumbre ¿no? ya a principios del siglo XX entonces claro esto tiene que ver con la materia esto tiene que ver con el átomo la manera como nosotros lo interpretamos desde el pensamiento me parece muy significativo porque bueno termina siendo como un bolero ¿no? sombras nada más entre tu vida y mi vida o sea cuando nos damos cuenta de ese espacio vacío de esa incertidumbre de ese azar que eso juega en la materia juega entonces en la vida juega en las emociones en las reflexiones yo creo que estuvieron como muy particularmente muy vinculadas estas tres perspectivas yo creo que la materia importa no sé si será la idea de Carolina pero claro la materia importa en la medida también que se vincula con el ser humano ¿no? un filósofo Whitehead inglés que a principios del siglo XX planteaba un poco esta relación precisamente en un momento en el que el ser humano se concebía absolutamente desarraigado lo que se llama el desarraigo o la alienación cosmológica es decir no es una alienación en relación a lo que producimos o hacemos sino una alienación en función al lugar que ocupamos en la naturaleza ¿no? y ese desarraigo me parece ese desarraigo me parece también puntual hoy en día con tantos movimientos diásporas emigraciones falta de cumplimiento de un voto concepto de ciudadanía está un poco aquebrantado y quizá podríamos hacer esa una conexión con tu propio proyecto de pedagogía sensibles y la conformación de ciudadanía a través del arte porque creo que importante también fue en conexión a la presentación de Santiago y luego de Caroline es de que si cuestionan la utilidad del arte o básicamente decir el arte no sirve para avanzar ciertas cosas pero si podría ayudar a generar otras cosas en su encuentro entonces quizá podemos hablar un poco del desarraigo que se siente y como se aborda a través de proyectos o iniciativas como pedagogía sensibles bueno desde pedagogía sensible que esencialmente es bueno es propiciar espacios de aprendizaje donde la sensibilidad donde lo que sobreviene sea un elemento a catalizar ¿no? a... ay perdón listo este tocar es muy importante en este proceso absolutamente digo Jean-Luc Nancy lo dijo no es como que lo estoy diciendo yo no bueno nada más se los digo que hay un elemento filosófico ahí al respecto propiciar el ejercicio de transformación es decir a mí me gusta cuando yo pienso en pedagogía sensible pienso en alteraciones pienso en transformaciones pienso en que el estado final sea distinto al estado inicial pienso tal cual como Joan Tilly de que no hay un resultado que podamos predecir sino que hay una construcción que se pueda generar desde el punto de vista individual y colectivo yo creo que la sensibilidad como una herramienta para impulsar la imaginación porque a fin de cuentas se trata como de ese ejercicio de imaginar algo que puede sobrevenir Lesama Lima utilizaba una palabra hermosísima que era la sobrenaturaleza precisamente como ese estado prelógico potencial de la poesía y bueno yo no soy curador no soy artista y me apoyo precisamente en los creadores que tienen una capacidad de imaginar cosas que no vemos a mí regularmente me hacen la pregunta ¿y qué es un curador? y yo siempre respondía cualquier cosa hasta que en algún momento yo decía bueno mira el curador es como Sancho Panza anda como un tipo extraño flaco alto desgarbado que está viendo gigantes y tú estás viendo molinos de viento entonces empieza la discusión mira es que hay gigantes no hay molinos de viento hasta que tú simplemente como que le sigues la corriente incluso hasta por hambre ¿no? y después te das cuenta que habían gigantes ¿no? entonces en el proceso de pedagogía sensible tal cual como una experiencia de laboratorio es un ambiente de aprendizaje un creador o un colectivo de creadores se combinan y eso de producir un resultado y bueno lo hemos puesto en práctica en diversos escenarios en diversas instituciones y cada resultado ha sido un proceso distinto el hacer esta mezcla además nos ha permitido combinarnos con colectivos combinarnos con procesos de construcción de ciudadanía además entendiendo que la ciudadanía no es decir no es no es normativa ¿no? no porque esté establecido una serie de derechos en la constitución eso debemos dar suponer que eso está garantizado sino que el derecho fundamental es el derecho al tener derechos es decir a construir esa ciudadanía colectivamente a propiciar esa ciudadanía colectivamente eso nos vincula y nos obliga además a politizar el asunto y cómo el arte digamos cómo figura el arte en todo este proceso y más que nada también dónde está el lugar de la transparencia prácticamente o filosóficamente en ese proceso ya que el arte tiende a ser hermético a propósito para que se vaya desempacando o develando en los tiempos que requiere para que pueda ser a final de cuentas subversivo bueno no sé fíjate que es interesante la pregunta pero yo me he dado cuenta que yo casi no hablo de arte hablo de creación hablo de creadores hablo de encuentros creativos hablo de experiencias de creación tal vez para no pensar este vamos a decir así no pensar el arte desde esa perspectiva de autonomía del arte ¿no? yo pensaba bueno retomando a Gramsci todos somos creadores en cierta manera ¿no? entonces creo que el arte como esa posibilidad de mostrar lo que no existe o la creación como esa posibilidad de vislumbrar lo que no existe es una herramienta potente desde el punto de vista de la acción colectiva porque incorpora la imaginación a programas contingentes pongo ejemplos yo creo que la UNEI es un ejemplo del cual nosotros podemos hablar ciertamente indudablemente cuando yo hablo de pedagogía sensible la UNEI podría servirnos de ejercicio una universidad una universidad que nace un taller de literatura una universidad eso se vislumbró eso organizó un colectivo eso movilizó a una comunidad y además eso coloca a profesores estudiantes artistas creadores a pensar cuál es el sentido de una palabra que en educación se menciona muchísimo el sentido de pertinencia es decir cómo nos comemos aquello que denominamos pertinencia cómo nos apropiamos cómo lo hacemos un derecho ¿cómo? a través de la imaginación ok indudablemente o sea la imaginación moviliza la imaginación cataliza hace algunos años con un artista venezolano Juan Carlos Rodríguez trabajamos en un barrio en la comunidad de las banderas precisamente para cómo trabajar a través de herramientas de creación el tema de la salud en una comunidad la sociopercepción y la autopercepción es decir cómo entender la manera en que yo concibo la salud pero cómo también puedo entender que la salud es un asunto de derechos es un asunto de que si yo no tengo los servicios de salud si a mí no me atienden en un hospital si yo no tengo un hospital cerca de mi próximo eso es un tema que debo movilizar y que yo puedo trabajar para transformar esa situación yo creo que la creación indudablemente es una herramienta allí fundamental es lenguaje es diálogo es encuentro es el intercambio simbólico de la palabra o sea yo creo que todos esos aspectos que se movilizan que se ponen en juego cuando dos personas se encuentran cuando tratamos de establecer puentes de situaciones inconexas el arte es de alguna manera ese compost ¿no? cuando dices cuando dos personas se encuentran y me acuerdo otra vez no había pensado mucho en nuestras conversaciones anteriores sobre alguien como Jean-Luc Nancy pero bueno lo del micrófono me dio para pensar sobre la importancia de tocar y como un evento una experiencia formativa es algo que nos conmovió que nos tocó y Jean-Luc Nancy en un libro que escribió hace décadas y que yo también leí hace un montón que no he revisado desde entonces pero no se me olvida que él en su libro de la comunidad inoperativa creo que así se traduce el español decía que la comunidad estaba formada a partir de una expectativa y de un celo a los amantes o sea que era la complicidad y la intimidad de la pareja de los amantes que era lo que se utilizaba o lo que se esperaba como base para la formación de una sociedad y ahorita que tú hablas de es un diálogo entre dos personas digamos la comunicación puede ser digamos puede tener distintas líneas de interacción puede ser más risomática que dual pero no sé si quieras platicar un poco sobre la figura sino del amante ciertamente la de la voluntad y el amor dentro de todo esto que tú llamas arraigo o desarraigo aprendizaje y sensibilidad bueno el amor además reforzando a nuestro amigo Santiago precisamente en este proceso en la bandera con Juan Carlos Rodríguez se llamó la experiencia con la salud si se juega cuando fuimos a buscar financiamiento para el proyecto nos dijeron con la salud no se juega muchachos y entonces nosotros ya tenemos el nombre con la salud si se juega trabajamos con Víctor Cárdenas que es un líder comunitario además muy particular porque tiene el desarrollo de toda una teoría de cómo interactuar en la comunidad y se llama precisamente el despertar del amor comunal y cómo es este proceso que lleva adelante el CUNY como le decimos o Víctor Cárdenas bueno, sencillo el saludo primera estrategia o sea, es un líder comunitario que se dedica a saludar a todas las personas de la comunidad a tocarlo ¿no? ¿cómo estás? y bueno juega indudablemente el amor este además no es una conjetura sino incluso esbozada por el CUNY y yo creo que esta es una estrategia interesante maravillosa magnífica yo creo que desde lo sensible o desde la idea además de la pedagogía sensible es desde esa visión del amante yo no puedo dejar de pensar en María Fernanda Palacios una ensayista venezolana con su famoso ensayo críticos y amantes ¿no? porque además el amante es lo nocturno es la noche es como una especie de no lugar es incierto no hay un guión específico para el amante ¿no? el amante es la relación libérrima por naturaleza uno piensa en Carmen precisamente si tú no me quieres yo no te quiero pero si yo te quiero cuídate este y eso dentro de los procesos que estamos hablando son fundamentales porque lo que uno aprende en cierta manera es que no hay un método no hay una no hay un guión ¿no? no hay una estabilidad es aprender a trabajar precisamente en la inestabilidad en la contingencia en aquello que sobreviene ¿no? me parece que esos son los mecanismos interesantes esos son los mecanismos que yo he logrado aprender precisamente de trabajar con artistas es decir los artistas tienen métodos absolutamente distintos caminos diferentes lecturas absolutamente rizomáticas desordenadas me fascina es decir me fascina aprender a jugar en esa contingencia porque yo creo que nuestras realidades en general en el worldly pero también contingentemente hablando desde América Latina y en el caso venezolano yo creo que precisamente aprender a manejarnos en ese azar en esa contingencia se convierte en una estrategia fundamental es decir lo que sobreviene es que nos va a sobrevenir hay una película yo siempre le cambio el nombre creo que amor es perro es perro amor es venezolana no, no es la mexicana es la venezolana amor es perro bueno es una es una es una unidad venezolana altamente conflictiva en la actualidad lo que yo rescato de esta película es que culmina en un parque absolutamente el parque del desarraigo si tuviera que ponerle algún nombre destruido maltrecho además donde ocurre todo es decir toda la tragedia se encadena en ese parque y desde una residencia pero culmina la pareja protagonista tomado de la mano atravesando aquel desierto aquel desarraigo yo creo que si la alienación cosmológica ocurre en un paisaje ese es su paisaje y yo cuando vi esa película dije eso es es decir por ahí van los tiros de hecho yo quiero un parque comencé a decir yo quiero un parque es decir nos toca caminar ese parque nos toca caminar ese desasosiego ese desarraigo encontrarnos en la tragedia me encantó ese tema cuando Santiago lo hablaba hoy de vernos en la tragedia no vernos en la épica sino en esa dimensión trágica recuperar la tragedia en break creo que es una es una deuda interesante retomarlo por allí y pedagogía sensible precisamente entonces yo comencé oye mira yo quiero un parque a preguntarle a los alcaldes comenzó a ser una obsesión y bueno para transformarlo en otra cosa bueno a mi me parece que uno de los únicos comentarios que te voy a hacer porque tenemos que ya darles la voz a los pechacucheros es de que en toda esa descripción incluso el de la película creo que ciertamente una de las cosas que han cambiado y que son distintas en el siglo XXI que lo han sido distintas anteriormente pero ha sido menos registrada es de que los amantes no significan dos personas que la conclusión de esa película en que son dos personas o una pareja ya está un poco explotada no estoy sugiriendo que haya más pero ciertamente si hay más amor claro quizá otro tipo de visibilidad nos van a ayudar los artistas a pensar en que la diversidad y que las manifestaciones amorosas digamos tienen otra otra manifestación total ni en pareja ni en comunidad y ciertamente no exactamente feliz a mí me gusta tomar de Foucault el hecho de que es la simpatía lo que moviliza y la antipatía lo que nos mantiene encerrados y demás creo que en el arte ya sea en las artes visuales o en el teatro y demás esa tensión entre la privacidad que es necesaria para la experimentación y la creación y que la colaboración que es significativa para poder desarrollar los objetivos que son básicos como el de comunicar el de hacer algo público siempre están en constante fricción pero me encantó haber escuchado más de pedagogía sensibles y creo que sobre el tema de imaginación vamos a escuchar mucho esta noche para empezar uno de nuestros ponentes el poeta Luis Enrique Belmonte se enfoca en eso y esto me ayuda a recordar que le quiero dar la bienvenida a los estudiantes de la Universidad de los Andes en Mérida que están aquí que hicieron todo un esfuerzo así es que un aplauso para ellos hay más de hay muchos estudiantes de Mérida hay mucha en el público tenemos a personas que vienen de Parque Simeto de San Felipe de Cer de Tobar de Margarita de Maracaibo y de otras partes del país que yo aún no conozco pero que seguramente estaré visitando pronto así es que bienvenidos a todos y comenzamos la noche pechacuchas gracias Gerardo gracias gracias muchas gracias a la Fundación Cisneros por esta invitación y voy a compartir algunas ideas sensaciones imágenes sobre un proyecto que vengo coordinando desde hace tres años gente que hace escuela patrocinado por Vanesco y que tiene que ver con los rostros de la rostros institucionales o rostros personales de la educación en Venezuela la rusa Nina Nicanorova llegó a Puerto Cabello en 1947 venía huyendo del nazismo alemán del comunismo soviético y del hambre llegó de 24 años con su esposo y su suegra Polakos en el buque general Sturgis que llegaba con dos mil refugiados se corría la voz de que una excelente baletista se encontraba a bordo los caraboveños organizaron una función de baile al día siguiente de su llegada sin que mediara la cuarentena que todo refugiado debía cumplir sin repertorio ni programa los espectadores que acudieron al teatro municipal de Valencia aquella noche del 2 de octubre de 1947 vieron los quiebres saltos y piruetas de Nina Nicanoroba esa joven rusa fundaba semana después la más importante academia de ballet de Valencia cuidados y del país sin que nadie sospechara que ese rostro siempre sonriente había estado al mismísimo borde de la muerte al menos en tres ocasiones frente a un pelotón de fusilamiento nazi frente a un interrogatorio de la KGB y frente a unos partisanos que la creían espía nazi mientras huía a través de los Alpes suizos pude sobrevivir dice Nina porque mi organismo estaba acostumbrado a pasar hambre la venezolana Lilia de Gervasi gran precursora de los movimientos vecinales estuvo siempre casada con el legendario periodista del nacional José Chepino Gervasi Chepino cayó preso por varios años bajo la dictadura militar de Pérez Jiménez y en todos los días de su reclusión Ligia visitó a su marido para dejarle una viandita que siempre interceptaban los carceleros por esos vericuetos propios de las conformaciones familiares de Venezuela Pedro Estrada torturador mayor del régimen era padrino de Ligia y un encuentro casual en los pasillos de seguridad de la seguridad nacional lo obligó a escuchar la súplica de su ahijada a partir de allí las vianditas se comenzaron le comenzaron a llegar a Chepino cuando finalmente cae la dictadura Ligia decide llevarse a Chepino en un viaje familiar a Margarita y en el primer día de playa Chepino apareció con su traje de baño y una franela blanca pregunta Ligia tú que pasaste tanto tiempo si ver el sol te vas a bañar así estaban sentados a la orilla del mar y cerca rondaba Pablo el hijo de ambos responde Chepino mi hijo no verá las cicatrices de mi espalda porque no quiero que sienta odio por nadie el chef amazónico Nelson Méndez de la etnia Baré fue secuestrado a los seis años por una pareja de una etnia vecina que no podía tener hijos el coreano Hong Ki-Kin que llegó a Venezuela a los 17 años y fundó la escuela de Toa Kendo en Puerto La Cruz cuenta que su padre se dedicó a curar víctimas japonesas de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki el sacerdote de origen Navarro Salvatore Rodrigo fundador de los niños cantores de Villa de Cura sostiene que nunca fue estudiante de música el maestro cogedeño José Antonio Pereira formador de más de 30 promociones ha dado todas sus clases vestido impolutamente de blanco el ginecólogo del Tano Osvaldo Brito asegura que media Tucupita ha nacido en sus manos el economista berineño John William Pais fundador de la Academia Emeritense de Fútbol asegura que su obra educativa es un logro familiar de todos sus hermanos el músico de origen austríaco Jerry Well profesor de profesores sostiene que comenzó a escuchar jazz en las bases militares americanas de ocupación la educadora de origen Wayu Domila Echeto construye en Paraguay Poa una escuela de niñas que tiene forma de estrella un juglar contemporáneo de nombre Esteban Garaterol se pasea por las calles de Farriar para enseñarles a tocar cuatro a los niños que se remolinan a su alrededor como la rusa Nina que todo lo tenía para odiar y resentirse frente a una vida malsana se convierte en un ser luminoso que entrega sus saberes porque Chepino Gervasi que tenía todo para convertirse en una máquina de odio no solo compadece a sus carceleros sino que hacia futuro extiende ayudas económicas a sus propios torturadores independientemente de razas orígenes regiones edades oficios y medios de supervivencia estos destinos son modéricos hablamos de personajes con empeño y pasión que optaron por la vida por el crecimiento por la obra por la necesidad de trascender su tiempo que es el afán último de la condición humana este recorrido remite a una cartografía que es el de las almas que es el de los seres que sueñan e imaginan y por lo tanto construyen y cambian realidades un país de rostros humanos un país de sueños un país de palabras un país que deja huellas de vida hay un momento en que estos destinos azarosos disparatados por momentos sufrientes se transforman se vuelcan hacia el semejante el verbo definitorio podría ser transferir esto es no quedarse con lo que se tiene no atesorarlo sino más bien entregarlo cederlo sembrarlo en los otros transferir conocimientos valores prácticas acciones relatos vivencias sentimientos las vidas de unos en manos de otros los aprendizajes sustanciales de alguien en el alma de quien ve o escucha eso que englobamos bajo el rótulo de educación antes de pasar por las ideas pasa por el corazón por el sentimiento una bailarina rusa convierte la muerte en formación un chef amazónico transforma un secuestro en fusión de sabores un coreano revierte la memoria de Hiroshima en campeones olímpicos el primer aprendizaje está en ellos en convertir sus vidas en pasto para futuros rebaños el mal se suspende cuando el otro asimila el dolor se apacigua cuando el otro crece sobre las tablas de la valetista de Valencia no hay fosas cavadas para cadáveres sino piruetas que se burlan del aire muchas gracias muchas gracias buenas noches buenas noches muchas gracias a la invitación de la colección finjero a mis interlocutores Rafael Santana Natalia Panasiev y por supuesto a Sofía Hernández Choncuy Simón Rodríguez en toda su multidimensionalidad está bien contextualizado dentro de la propuesta romántica que habló Sandra Pinardi y la profesora Sandra Pinardi pero de pronto aparece aquí Lesnazoa en patines para preguntarnos sencillamente ¿será que Jacques Rancinier leyó a Simón Rodríguez? la lectura es la clave del conocimiento leer es resucitar las ideas sepultadas en el papel y cada palabra es un epitafio leemos para construir y destruir mundos para mantenernos en el mundo sino que lo diga este personaje que el título de lector no se da en las universidades no se despacha en las universidades se compra por lo que cuesta el libro y cada quien tiene que sintonizar el sentimiento con el sentimiento del autor para hacer así ese milagro eso es lo que es leer y se resucita cada una de las palabras Rodríguez aquí explica su teoría de pintar con las palabras la actividad lectora tiene que ver con la estética de la recepción una nomenclatura sonoro-visual de la escritura al tiempo que enfatiza que se llega al sentido sintiendo el texto entendido no como circunscrito nada más a la escritura quien intervino esta escultura de Alejandro Otero hizo una lectura de la escultura y sintió la escultura se integró la escultura intervino la escultura y la transgredió esta es otra fotografía de la serie casitas de cuidado diario y Simón Rodríguez dice que hay que aprender a ser útil o sea no se puede llegar a ser útil hay que aprender a ser útil y en el país de los temblores hay que construir con mucho arte Paul Klee se sintoniza con el pensamiento de Simón Rodríguez porque el dibujo es una forma de pensamiento y hay que interpretar las líneas hay que sentir las líneas Paul Klee nos da la interpretación de activo intermedio y pasivo a través de lo que implica un árbol un árbol que se corta y luego yace pasivamente Simón Rodríguez en este dibujo hace la representación de tres tipos de palanca y él dice que educar es crear voluntad la voluntad popular solo puede existir si se educa de otra manera no hay voluntad aceras divertidas diagonal rugoso liso fango la geografía nos determina el azar nos permite encontrar las posibilidades la forma es una manera de existir y la performance y el sitio específico pueden ser tomados como observación participante y investigación acción porque uno es una retroalimentación entre el performance y el espacio y el espacio se transforma y el performer también se transforma y es la relación entre el espacio y las cosas las cosas para Simón Rodríguez la primera parte de la educación era entenderse con las cosas y la segunda parte de la educación es entenderse con quien las tiene vaya que si hay que hacer cola para tenerla y la limpieza del jardín es una metáfora que me pareció bien interesante porque el jardín hay que desmalezarlo continuamente es la relación arte-vida fusionada sin ningún tipo de bisagra simplemente se fusionan hay que sembrar la comunicación no nos queda otra es el punto de encuentro el arte es el espacio donde compartimos las experiencias y esta experiencia que compartí en la inauguración de la galería de la escalera que es una escalera que está en la UCB que da a una pared cuando me encontré aprendí que había un señor específicamente que semanalmente limpia la escalera y el señor aprendió que mi actividad de limpiar la escalera se llamaba performance era arte y que no le iba a quitar el trabajo si sientes entenderás si no entiendes pues no no puedes seguir el juego para Rodríguez estos eran tres momentos y es toda una metodología casi una propuesta de semiología como ustedes ven los textos y este mapa de concepto vino de ese ejercicio de observar reflexionar y meditar son las relaciones históricas metodológicas epistémicas donde se desglosa las relaciones entre arte y pedagogía pueden encontrar metáforoagujero punto blog spot punto con esta parte estará mucho más ampliada seguimos y de esa de ese cosmorama saco una muestra intencionada que es una definición de curaduría donde estos nombres aparecen entrecruzados reverón luis domínguez salazar merizol león marco antonio tedgi juan loyola claudio perna y antonieta sosa bajo los cuatro ejes que cadmiser desarrolla en conceptualismos del arte latinoamericano que es arte educación poesía y política y unido a el pensamiento de simón rodríguez para llevarnos a la conceptualización de lo que es arte social simón rodríguez es un gran pacifista tan pacifista que yo creo que ninguno de los militares y por supuesto incluyendo bolívar no lo entendió y él educaba para la paz en el artículo 14 de la ley de educación dice que está fundamentada en el pensamiento de simón rodríguez enfatiza que son una educación republicana y para la paz somos ciudadanos no ejércitos y en la actualidad se está impartiendo educación militar cómo podemos combinar esas cosas cuando la ley no lo establece y pintar con las palabras puede ser realmente contundente en este caso ¿verdad? remueve a quien quiere borrar esa palabra pintada y detona al evidenciar la situación de la realidad en 1823 llega Simón Rodríguez a América nuevamente después de haber pasado 28 años 26 años en Europa mira sin bonos de Cadive ni nada el señor se dio en 30 años tremendos viajecitos así que pueden tomar un poquito de la energía de él ¿no? lo cierto es que fue y vino y no pasó por Venezuela en 1975 Tom Wolfe escribe un texto donde él evidencia que el artista hay muchos artistas que van a desaparecer porque son solamente producto de los críticos y hice una transpolación y dije ¿será que esta ley es simple y llanamente palabra pintada como decía Tom Wolfe gracias hola a todos la experiencia imaginante es una forma de aprender existen ciertos estados perceptivos de la conciencia que favorecen o facilitan la experiencia imaginante cada quien puede imaginar su propio pájaro en esta jaula vacía al imaginar creamos lo que vemos visualizamos lo que estaba ausente las premoniciones epifanías y reminiscencias también son formas de imaginar al imaginar se genera un espacio mental en el que se intersectan el afuera y el adentro Winnicott lo define como un espacio transicional en esos espacios de connivencia surgen ciertos estados transicionales de la conciencia la experiencia imaginante potencia la visión de mundos paralelos nos permite acceder a otras dimensiones de lo real los estados transicionales de la conciencia están relacionados con las experiencias extáticas que son sucesos breves que acontecen de golpe sin expectativa ni preparación previa sucesos fugaces ajenos a nuestra voluntad que se acompañan de una conciencia realmente sobrecogedora esas experiencias son muy comunes en niños menores de tres años un lactante por ejemplo percibe lo que un adulto nunca podrá ver algunos estados transicionales de la conciencia nos dan acceso a una vivencia de plenitud un estar fuera de sí una fusión temporal entre el sujeto y su mundo circundante naturaleza cosmos ahora bien yo creo que la identificación el reconocimiento y la exploración de estos estados transicionales de la conciencia puede ser un recurso valiosísimo para una pedagogía del imaginar en los estados transicionales de la conciencia existe una pérdida o suspensión temporal de la voluntad propia un estar abstraído perplejo absorto una suerte de encantamiento como un pez flotando en el estanque la atención y la memoria divagan sin rumbo fijo hablamos entonces de la atención flotante este fenómeno perceptivo se manifiesta cuando estamos distraídos despreocupados virando sin propósito hacia ninguna parte son estados desinteresadamente contemplativos que surgen durante una tregua física del cuerpo estos estados están asociados al reposo la lentitud el goce y por supuesto el ocio el objeto contemplado después de observar fijamente un objeto durante un largo rato experimentamos que no estamos separados del objeto contemplado pasamos de repente a estar de parte de las cosas el déjà vu hablemos del déjà vu ilusión de reconocimiento visual en la que una situación nueva se considera como la repetición de un recuerdo anterior esta experiencia formativa para mi viene con un efecto rebobinado como si el tiempo estuviese arremolinado puede ocurrir en las fases iniciales de una relación amorosa aquella frase esto ya lo había vivido etc o cuando estamos extraviados y damos vueltas en circuitos concéntricos despersonalización sensación de irrealidad o extrañeza de uno mismo puede ocurrir frente al espejo de un ascensor o cuando nuestros demonios se asoman en la puerta desrealización sensación de que el entorno se nos vuelve extraño o irreal advertencia viene con vértigo vaído o soponcio la experiencia de lo fugaz y transitivo por eso nos conmueve la eterna fuga del instante escuchar la gota que cae en el lavamanos o registrar el preciso momento en que las sábanas alzan el vuelo el miedo el miedo el miedo es un potenciador de la experiencia imaginante bajo sus efectos nuestro entorno se fantasmaliza percibimos sombras movedizas somos sentinelas atentos a lo que acecha más allá de la cerca algunos estímulos que potencian el miedo imaginante los cuentos de horror y espanto los cuartos oscuros el canto de las lechuzas el aleteo de los murciélagos las sombras que descienden por las cortinas el chirrío de las bisagras el desperezo de los armarios viejos la licantropía las experiencias hipnagógicas e hipnopompicas las experiencias hipnagógicas e hipnopompicas surgen durante estados crepusculares de la conciencia que preceden o son inmediatamente posteriores al sueño antes de dormir hipnagógico o al despertar hipnopompicos estímulos sugeridos para la experiencia hipnagógica las canciones de cuna las luces bajas los grillos los zapitos coquí las linternas mágicas el conticinio el sereno las velas encendidas las hipnopedias de Eric Satie las variaciones Goldberg los cuentos para dormir el cine de Tarkovsky estímulos sugeridos para la experiencia hipnopompica que es la del despertar los cantos de ordeño el gorjeo de los pájaros el olor del café recién colado los reflejos del sol naciente en la ventana estarían absolutamente contraindicados los relojes despertadores las alarmas los toques de Diana y los toques de queda y por supuesto los noticieros la máscara el enmascarado se libera de sí mismo y entra en contacto con su no yo no yo hechizante a través de la máscara podemos ser otros sin dejar de ser nosotros mismos recomendamos entonces los disfraces el nahualismo los carnavales los antifaces los juegos de rol la práctica del teatro el transformismo las fiestas dionisíacas y el fregolismo la experiencia indagatoria la experiencia indagatoria es imaginante porque mientras buscamos anticipamos o visualizamos lo que estamos buscando pesquisa sospecha investigación exploración de lo desconocido recomendamos la actitud del espía los acertijos las novelas policiales fijonear por la ventana escudriñar en las gavetas escuchar conversaciones ajenas y jugar al escondite porque solo las huellas nos hacen soñar el azar del que tanto se ha hablado el azar propicia la experiencia de lo súbito incomprensible que puede presentarse tras un accidente en los encuentros a deshora las sincronicidades yunguianas y los juegos de envite también en la escritura automática la vivencia del absurdo los senderos que se difurgan y la deriva situacionista el azar es poderoso porque solo el azar que rige la biología evolutiva hace posible que ciertos habitantes de la selva amazónica se posen tranquilamente en los balcones caraqueños buenas noches y mejores sueños buenas noches querida natasha te escribo desde un autobús mirando por la ventana cuando nos invitaron a indagar en el tema de aprender y desaprender pensé en la infancia y en los momentos donde quizás empezaron nuestras raíces sensibles recordé que mis ejercicios de contemplación tienen origen en los viajes por carretera de seis horas hacia el sur del lago de Maracaibo observaba fijamente el camino detallando la vegetación y el paisaje los distintos tonos de color de pasto seco y árido el horizonte lejano y fijo así me di cuenta que en mi infancia viene mi conexión con el paisaje la contemplación como un mundo dentro eterno la fotografía repite mecánicamente lo que nunca más podrá repetirse existencialmente dice Roland Barthes querida Florencia escribirte se parece a conversar con el propio zumbar de mis oídos mi raíz sensible es sonora aunque la mirada sea un ejercicio inherente a la poesía el lenguaje es mi herramienta de trabajo y no hablo del lenguaje como interpretación sino existencia lingüística si yo era la de la nariz metida en los libros y como tú la de los viajes por carretera que ahora hago pensando en Merleau-Ponty y su noción de que la percepción representa una apertura primordial al mundo de la vida The moment made eternal dijo el poeta Heart Train admirando el arte de la fotografía pero en qué momento se asoma el instante y no es inmediatamente acelerar el olvido nuestro trabajo en el contexto contemporáneo nos ubica justo en el Ecuador de esta paradoja del tiempo ¿De quién y de qué somos contemporáneos? El ser contemporáneo según Giorgio Agamben amerita una conexión y desconexión con su tiempo porque le pertenece y es irrevocable El desfaz y la distancia son necesarios para ampliar las perspectivas y agudizar la mirada que apunta a la geografía que nos concierne Ha sido estando lejos que he sentido la necesidad de poner mi oreja en el pecho del país que nos ha tocado lo intempestivo según Nietzsche eres contemporáneo a los paisajes de tu infancia a los parques o las calles desoladas en tus fotos eres contemporánea con las imágenes porque tienes que estar a la altura de sus exigencias Es ineludible pensar en el cuestionamiento que surge durante la creación ¿Para quién hacemos nuestro trabajo? ¿Es para una élite? ¿Quién es tu otro? ¿Existe? A veces me pregunto si el artista es un individuo demasiado centrado en sí mismo En estos momentos estoy sola porque he viajado para aprender quién soy y he tratado de olvidar mis raíces A veces es conveniente hacer tabula rasa para entender qué es lo que se tiene que decir y la forma en qué decirlo sin que los referentes de la tradición provoquen una esquizofrenia pero de nuevo volteando la mirada con el riesgo de convertirse en una roca Voy a citar a Diana Bessler Vivimos en la era de la googleización en un mundo superpoblado de imágenes pero su omnipresencia no supone la capacidad para procesarlas asimilarlas y medir su impacto por ejemplo en las identidades sean individuales y colectivas en la memoria y la experiencia El desafío cree es pensar en imágenes ¿Qué es la imagen Florencia? No tengo idea La imagen ofrece una verdad absoluta Mucho menos ahora que la edición digital ha tomado una escala sin precedentes Según Kenneth Goldsmith Internet es el retrato definitivo de la humanidad De todas maneras creo que nuestros sentidos van a prevalecer No creo que aún estemos listos para dejar de sentir las yemas de nuestros dedos sobre el papel La realidad no puede estar sujeta a retratos definitivos La saturación de imágenes y de información en esta era digital es antagónica a lo domesticado Mi afán de escribir tiene como rizoma la necesidad de crear un nuevo idioma en cada poema Mi lugar ideal es una lengua permisiva conocida también como el sumum de la invención poética No creo en el español o creo tanto en él que quiero romperle el cuello ¿Cuál es para ti el desafío? El mismo de siempre dejar que la imaginación trabaje Que es otra facultad crítica no solo fantasía Y dominar los fantasmas personales La escritura al menos la que yo pretendo no ignora al lector Encausa mis esfuerzos porque aspiro que mis libros sean casas a donde la gente quiera regresar Sostengo la convicción por una literatura que no expira Me pregunto Es el deseo por la relectura que la obra sea inagotable El ahora se paga con la vida ¿Cómo evitar caer en formas y en lugares comunes? A veces el túnel se hace estrecho Lo que intentamos aprender Tocar lo real hasta que la obra respire El arte es una lucha y una carrera de insistencia Insistes en depurar tu voz y encontrar un lugar donde dialogue tu necesidad expresiva con la sociedad en la que vives Mientras más fiel eres a tus ideas ellas se construyen obras supuestamente No me siento muy cómodo usando la palabra idea como el motor del arte Siempre me debato Es idea emoción pensamiento noción deseo es cuestionamiento y es pregunta Esa es tu búsqueda personal Mi trabajo no puedo divorciarlo de las ideas porque el poema es tanto la asimilación del mundo como la creación de uno nuevo Como dice Montaigne Filosofar es aprender a morir es decir pensar es aprender a vivir Las ideas no podrían ser el motor del arte sino la imaginación pero en el voraz desafío de la escritura respondes con todas las capacidades humanas sensibles pensantes y con la capacidad para retener el momento una capacidad que camina con el peso de la duda para nosotros ha sido una intersección la fotografía refleja el sentido de urgencia e impulso de aprender que la poesía expresa con las cosas que vivimos ante las complejidades de la existencia ambas parecen querer lo mismo trabajar con la luz y mantener abierta la herida del tiempo Muchas gracias Buenas noches Antes de empezar quiero leerles una cita de Gilles Lipovetsky que sale en su libro El imperio del efímero La moda plena vive de paradojas su inconsciencia favorece la conciencia sus locuras el espíritu de tolerancia su mimetismo el individualismo su frivolidad el respeto por los derechos del hombre A partir de esta imagen podría hablarles de lo que es la moda hoy En ella ven lo que sucederá en los próximos meses lo que se propuso en Nueva York Londres Milán y París las capitales de la moda En ellas vemos siluetas y estampados que se parecen mucho al pasado que tendrán un presente efímero y que serán reinterpretadas en un futuro no muy lejano María Antonieta La primera trenceter de la historia si acaso Si María Antonieta viviera hoy tuviera un blog una cuenta certificada por Twitter una colaboración con Sara y seguramente más seguidores en Instagram que Caracas y Maracaibo juntas La moda se vale de estas figuras porque la moda es imitación y se vale mucho de la aspiración valoramos un traje porque lo vistió alguien que admiramos y valoramos un traje porque se parece mucho a lo que queremos ser La moda es también una industria con sus tiempos y sus debidos procesos cada seis meses los diseñadores nos dicen qué se va a llevar qué nos debemos ponerle en la próxima temporada los diseñadores proponen y nos dicen qué va a ser lo nuevo valoramos entonces un traje porque es lo último hoy la moda así se ve la globalización hoy en día gracias a una labor de una tienda llamada Sara todas con la misma falda blanca sin importar estatus estatus raza situación geográfica ni creencias quiero hablarles aquí de cuatro proyectos en los que les voy a pedir disculpas porque este no es el orden entonces no sé si podemos empezar porque este no es el orden de mi pechacucha no tampoco pero bueno puedo recapitular quiero hablarles entonces de cuatro ejemplos en los que la moda está viendo hacia adentro para ofrecer productos globales en un mundo de faldas blancas de Sara en un mundo globalizado con la finalidad de distinguirnos el primer proyecto es el proyecto Alpaca la finalidad de este proyecto es promover esta materia prima en el mundo y como una materia prima de calidad para con la finalidad disculpen con una materia prima de calidad en el mundo la alpaca la alpaca no la anterior es este animal que se parece mucho a la llama el pelaje de este animal hace una fibra muy parecida al cashmere de la producción y exportación de la alpaca se benefician unas 50.000 familias de los andes peruanos entonces para ello el proyecto Alpaca escogió a cinco diseñadores de Estados Unidos y como Charles Harvison que es el próximo les dieron un crédito los invitaron a los andes peruanos para conocer todo el proceso con la finalidad de promover la alpaca dentro del mercado americano y así en el mundo y beneficiar a organizaciones que están velando porque los artesanos sean educados los doten de vivienda y además puedan vivir dignamente de su trabajo el segundo proyecto que les quería hablar viene del lente y la mente de Mario Testino este fotógrafo de moda ideó una exposición itinerante llamada Alta Moda para ella fotografió a indígenas de Perú su país con trajes típicos al mejor estilo de una editorial de moda y digna de una publicación de Vogue así fue en el marco de la promoción de esta exposición la versión francesa de Vogue puso en su portada a una top brasilera vestida con piezas de etnias peruanas y lo hizo así un producto deseable y convirtió a estas piezas tradicionales en alta moda esto de vino en una colección cápsula que se vendió en la tienda más importante online de alta moda que es Neta Porté piezas escogidas por varios destinos que vienen de estas etnias peruanas y que cuyos fondos beneficiarían a su fundación Mate que se encarga de promover nuevos talentos peruanos un tercer ejemplo que les quería hablar como Latinoamérica está viéndose adentro para distinguirse es lo que está haciendo la diseñadora mexicana Carla Fernández Carla Fernández se ha dedicado a reinterpretar una pieza muy simple pero muy significativa en el atuendo típico mexicano esta prenda es el reboso es una prenda que tiene orígenes españoles pero que adoptaron las mujeres indígenas y las reinterpretaron de alguna manera con sus propios tejidos luego Frida Kahlo la rescató y la hizo una prenda también deseable porque Frida Kahlo también fue una de las grandes trend sellers por decirlo de alguna manera hoy Carla Fernández lo ha reinterpretado y lo ha hecho un objeto contemporáneo con cabida en un mercado global y sobre esto tengo que decir que una de las piezas que está más de moda en estos meses de frío es esta pieza que introdujo la marca inglesa por Berry que se parece mucho al reboso o al poncho lo que nos hace preguntarnos si Europa también está viendo hacia Latinoamérica para distinguirse esta tampoco era una de las fichas que venían pero bueno el último caso del que quería hablarles y gracias por irme por venir es el caso del proyecto Jungle Chic es un proyecto que lleva adelante la diseñadora Irma Bravo que está acá Irma es una diseñadora integral como esas que habló Santiago Paul la semana pasada Irma puede diseñar lo que sea prácticamente su carrera floreció en Estados Unidos en Nueva York ella trabajó con marcas importantísimas como Illy Tahari Jason Wu Michael Kors y lo dejó todo Nueva York hace seis años y se vino para Venezuela a cumplir sus sueños que era trabajar con artesanos en su país este mapa lo hizo ella misma ella se vino hace seis años a recorrer las playas de Adícora literalmente buscando artesanos preguntando quién hacía qué y así lo hizo en Huarico en Zulia y hasta en las calles de Sabana Grande el proyecto Jungle Chic produce a partir de las habilidades de los artesanos que se ven potenciadas con los conocimientos y el talento de Irma para el diseño si un diseñador sabe hacer tejidos de metal pues se hacen zarcillos como estos si un diseñador sabe trabajar cuero pues se hace otro tipo de diseños el proyecto Jungle Chic es un proyecto que trabaja con los recursos al máximo valora el trabajo de los artesanos trabaja por preservar tradiciones y porque los derechos de esos artesanos sean respetados sobre esta imagen quiero recordar algo que decía Oscar de la Renta Oscar de la Renta decía que las pasarelas era un espectáculo que la moda solo se hacía cuando las mujeres vestían una prenda aquí esta foto la anterior habla de lo global y lo que ya es moda claramente nuestra estética nuestros accesorios nuestros adornos de Latinoamérica tienen una cabida en un mercado global y todos los esfuerzos que estamos haciendo por distinguirnos y por ofrecer valor distintivo se está logrando porque ya mujeres en París lo están llevando y en todas partes del mundo y no es algo que ya no ha pasado ha pasado ahorita nada más ha pasado anteriormente la buena noticia y lo que hace esto único es que estamos en camino a sumar un valor agregado a la ropa y es que comencemos a valorar una pieza por cómo está hecha cuántos artesanos se están beneficiando por eso de dónde viene esa materia prima y qué tradiciones se están preservando y la buena noticia es que Latinoamérica tiene mucho que ver con eso muchas gracias y disculpen muchas gracias 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 Algo huele mal en el reino de Dinamarca. Hay algo podrido en Dinamarca. Cuando estuvimos en la escuela, en el liceo o en la universidad, alguna vez se nos habló sobre la comunicación y nos pintaban unos esquemas, unas figuritas antropomorfas, unos cuadros con unos nombres adentro y unas flechitas que salían de por aquí e iban por allá. Todavía hoy seguimos pintando la comunicación y seguimos repitiendo muñequitos y flechitas. Un muñequito arriba y otro abajo con una flecha entre ellos que viene de uno y baja hasta el otro y con eso nos sentimos satisfechos, contentos y muy conformes sobre lo que es para cada quien la comunicación. Y estas flechas atraviesan las vidas de todos y se repiten, y se repiten, y se repiten. Entre el jefe y sus subordinados, capataz y peones, la profesora con sus alumnos, el oficial o la oficial con sus soldados, el marido contra la mujer y a veces también la mujer que arremete contra el esposo. Mientras esto se mantenga así, hay algo podrido en Dinamarca. Haber, comunicarse, diálogo, intercambio, relación de compartir, de hallarse en correspondencia, en reciprocidad. Comunicación deriva de la raíz latina comunis, poner en común algo con otro. Es la misma raíz de comunidad, de comunión, común unión. Expresa algo que se comparte, que se tiene o se vive en común. Cuando se le consultó Antonio Pascual y dijo, Comunicación es la relación comunitaria, humana, que consiste en la emisión, recepción de mensajes entre interlocutores en estado de total reciprocidad. Por el contrario, transmisión es cualquier tránsito unilateral de mensajes, de un emisor a un receptor o a varios. Así lo ha dicho el especialista Ricardo Noceda. A ver, algo así ocurre entre los medios de comunicación que más justamente deberían llamarse medios de difusión y sus usuarios, entre las grandes potencias llamadas comúnmente del primer mundo y los pueblos del tercer mundo. El maestro brasilero Paulo Freire nos recuerda que este esquema de la transmisión es el mismo que se repite casi invariablemente en nuestras escuelas. Nuestro sistema educativo apela a este criterio bancario de la educación cuando deposita contenidos en las que cree son cabezas huecas de sus estudiantes. En la medida que estas imposiciones se repiten, en esa misma medida vamos maniatando las posibilidades de expresión de los individuos, aniquilando sus potencialidades de creación y crecimiento y socialmente hablando vamos eliminando los alcances de una democracia que pertenece a todos por derecho propio. Por otra parte, es verdad que los medios generan una respuesta de quien recibe sus mensajes, pero esa respuesta también está condicionada, maniatada, mediatizada y persigue un fin determinado, predeterminado. En la escuela y por los medios se nos va imponiendo un criterio en el que uno manda y otros obedecen, como en el juego de Simón dice. Simón dice que den la vuelta. A ver, Simón dice que demos una palmada. Simón dice que demos dos palmadas. Que demos tres. ¡Ja, ja, ja! ¡Perdieron! ¡Ja, ja, ja! Porque yo no dije, Simón dice. Algo huele mal en el reino de Dinamarca. Ahora, Simón dice que comience el pechacucha. ¡Gracias! Buenas. Ese traje... Es una creación, hablando de moda, de Fernando Calzadilla, poeta de la imagen me gusta decirle. Fernando hizo la dirección de arte en el 2001 cuando en el TED montamos El Rey se Muere de Ionesco, dirigido por nuestra maestra amada Elizabeth Alvaca, venezolana, actriz del Teatro Laboratorio de Grotowski y con quien hemos tenido la oportunidad de formarnos y ser dirigidos allá en el taller experimental de teatro. Bueno, y entonces, hablando con Sofía, como a Natalia y al resto de los nuevos amigos de la Fundación Cisneros, agradezco mucho nos hayan invitado, vamos a hacer entonces un performance, porque el teatro y tal. Y bueno, así quisimos abrir. Pero ahora quiero invitarles a que hagamos otro juego. Menos bizarro que ese de Simón dice. Es el juego del eco en el que yo grito como que estuviese en una montaña. Y ustedes, por favor, repiten la última palabra de cada letra, ¿sí? ¿Sí? Por favor. Para ello escogí un texto escrito y dicho mucho por Facundo Cabral, ¿lo conocen? Poeta, cantautor argentino. ¿Ya? Que falta de seriedad, ¿no? ¿Cómo se puede hacer una conferencia si sea un pechacucha pintado de verde? Si fuera otro color todavía, ¿no? Pero verde. Bueno, a ver, el juego dice así, el eco, ¿no? Bienaventurado el que sabe que compartir un dolor es dividirlo y compartir una alegría es multiplicarla. Bienaventurado el arte que es la forma más inteligente y generosa del amor. Amor, amor, amor. Hacer teatro es patrimonio de la humanidad. Fortuna, fin del juego. Hacer teatro es patrimonio de la humanidad. Fortuna del género humano. La expresión artística y cultural más cercana a nuestra naturaleza. A nuestras posibilidades expresivas y comunicacionales. A nuestra civilidad. No es patrimonio exclusivo de actrices y actores. Y el teatro en la escuela es llave de oro para crecer mejor. De eso quiero hablar. Hay diagnósticos que se vuelven virales, ¿no? Se ponen de moda y todo síntoma repetido más o menos igual ya tiene su etiqueta. Nos encantan las etiquetas. Eso sin hablar de la necesidad de ponerle nuevos nombres a enfermedades viejas. Y luego hasta inventar canciones, ¿verdad? Con el nombre del síndrome. Por ahí ya sacaron una canción del chikungunya. Muy gracioso. Por cierto, que estaba un elefante tomando agua. Tenía sed. Fue a la selva. Metió la trompa así en un pozo. Y un caimán estaba mirándole por allá. Y se metió el caimán. Y él estaba tomando agua de lo más tranquilo. Llegó y le agarró la trompa por abajo. Es muy gracioso. Ese chiste me lo pidió mi hija que lo contara siempre. Porque es como una llave. Y hablando de mi hija, en días pasados una señora me para en el café del Teatro Municipal de Chacao. ¿Cómo cambian las cosas, sí? Antes Chacao no tenía teatro. Ni era municipio. Ahora tiene teatro, otros espacios para las artes. Y es municipio, aunque a veces no haya café. Todo cambia. Estaba entonces allí. Yo y la señora se para, me saluda muy efusivamente y hasta me regala un abrazo. Menos mal que era domingo y me había bañado. Profesor Carlos, usted no sabe lo que han hecho con mi hijo. Déjeme decírselo porque desde hace días que ando, que se lo voy a ir a contar, a visitar al teatro. Especialmente para contárselo. Mire, profesor. Es que usted sabe que le habían dicho a un médico. Un médico le dijo, como el doctor poeta que está por aquí. El médico le dijo, que si practicaba algún arte, esto le podía prestar mucho para corregir su diagnóstico. No les puedo repetir con exactitud el enunciado de la etiqueta, pero sí les puedo tratar de explicar con mis propias palabras lo que entendí. Y, perdonen ustedes, no soy médico. El niño sufría algo así como ZCRC. Es zurdo, concentrado, reconcentrado y recalcitrante. Lo que le produce, profesor Carlos, un entumecimiento del hemisferio derecho, que de un momento a otro le va a generar un enchinchorramiento de las funciones propias del lóbulo parietal derecho suyo de él. Berta Moncayo, pensé yo, otro izquierdosa futuro. Y entonces yo vi el anuncio de su taller de teatro para niños. Lo metí ahí y ese niño ahora hasta vuela. Le hicieron unos exámenes recientemente y el muchacho ya está bien estable, con sus dos lados perfectos. Ay, gracias, Carlos. Por ahí hay otro diagnóstico que se puso de moda entre especialistas. No, chico, esa niña lo que tiene es un TDAH, Trastorno de Atención con Hiperactividad. Eso es todo. Les canchan esa etiqueta y ya los padres no podemos dormir tranquilos nunca más. Jamás volveremos a conciliar el sueño y los que nos ponemos hiperactivos somos nosotros cargando con la hija de un médico para otro. Mientras le medicalizamos su infancia. Porque en el fondo me parece con el debido irrespeto, doctor, que no son más que vainas de muchacho. Son muchos los testimonios de mamás, papás y hasta abuelas que nos han venido a contar que sus hijas o sus hijos están casi como desahuciados. A ver qué podemos hacer nosotros con ese muchacho y como con todos los demás nos bajamos también a jugar mientras hacemos teatro. Y los tipos tan campantes. Es que en el fondo y también en la forma lo que hacemos es abrir unos tiempos para el amor y el juego que no son más que fundamentos olvidados de lo humano. A decir del maestro Humberto Maturana en un libro suyo publicado en 2011. Con los carricitos y las carrizas practicamos pues este arte arcaico y contemporáneo, antiquísimo y siempre vigente, llamado teatro. Por favor. Teatro, 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 teatro. Es decir, lo que hacemos es escucharlos y ofrecerles una ludoteca donde campea la imaginación. La imaginación como cosa palpable que alborota el ingenio y se vuelve emociones en el cuerpo. Para construir desde la nada aparente nuevos mundos y hasta panaceas para cualquier etiqueta de algún diagnóstico de moda que quiera desvelarnos. Y aquí viene al pelo un verso de un poema de mi maestro Jesús Rosas Marcano al que le pusimos música y le grabaron las voces blancas en el 97. Si no tengo mis juguetes, hago igual recreación. Yo tengo una ludoteca aquí en mi imaginación. Es decir, de nuevo una etiqueta, que si estamos viviendo tiempos líquidos, como advierte el especialista polaco Sigmund Bowman, en libros suyos del mismo nombre, en una época de incertidumbres, el teatro viene a ser como una especie de aceite para engrasar los engranajes, las coyunturas, las vísceras, órganos, huesos, músculos y la sinapsis del individuo. Y a partir de la persona colaborar en la desoxidación de los constructos de sociedades apegadas a la razón, a la sin razón y a la rutina. En esa fogosidad de faena amada, nunca será tarde para mirar al niño, para mirar al individuo con sus pasiones, sus pulsiones, sus intuiciones, sus sentipensamientos y colores propios. El teatro está aquí como bálsamo antiguo y renovado para coser heridas, sanar heridas y hasta hacer desaparecer cicatrices. Un cuento para sanar y seguir haciéndonos preguntas de hasta cuándo vamos a seguir metiendo a la humanidad en sacos iguales con etiquetas, a poner en cero la afeitadora para que a todos nos den el mismo corte cepillo, que nos pongan a todos en una tabla rasa sin hacer los distinguos necesarios entre uno y otro individuo, entre uno y otro ser humano con sus singularidades y colores únicos en esta paleta policromada que es el país, que es el universo mundo. Hay algo podrido en Dinamarca. Sabemos cuál es la calidad de los tiempos que vivimos todos en el país. Todos la estamos padeciendo y en el teatro igualmente estamos resistiendo y esa es también una razón de peso para seguir haciendo teatro y querer que entre de lleno en nuestras escuelas que no es más que la asertiva acción pedagógica no formal, humana del teatro en tiempos de quiebra de la educación formal. Porque además no puede quedarse el país sin las voces y las acciones civiles que encuentran en las artes, en la poesía y especialmente en el teatro una vía de fortalecimiento y crecimiento con base en el desarrollo humano. Es menester preservar la belleza en el país y en el mundo. Valorar a las artes y a los artistas en el planeta en su justa medida porque siempre dejarán los más excelsos legados a la humanidad como lo confirman y comprueban las historias de los pueblos y porque vivir de la mano del teatro legitima, visibiliza y engrandece la impostergable necesidad de seguir creando ciudadanía y estrechando nuestros vínculos humanos. Alguna vez el filósofo gringo Burroughs Donham escribió un libro titulado El hombre contra el mito. Allí hizo esta aseveración de la que me hago resonante. Todo el mundo sabe que las ideas cuando se transmiten en medio del estímulo de la experiencia estética tienen un efecto poderoso sobre la mente. No solo se las acepta con más facilidad, sino que también son más susceptibles de incitar a la acción. Y esta cita vale a propósito de lo que dice el inquieto Shakespeare en boca de Hamlet. Hay algo podrido en Dinamarca. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Carlos, muchas gracias Gerardo, Antonio, Florencia, Natasha, que nos está viendo por internet y se unió junto con nosotros en voz, Nancy, Luis Enrique y Amira. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí en esta cuarta edición del Seminario Fundación Cisneros, Formas de Aprender. Yo los quiero invitar a solamente que se hagan un poquito para que nos conozcamos más antes de que se empiece a desmontar todo. Pero también les quiero pedir que por favor nos envíen un correo electrónico con sus comentarios, sugerencias, observaciones para la próxima edición en el 2015. Toma mucho tiempo responder a correos electrónicos, pero ciertamente los leemos todos y creo que los que participaron en este seminario, ya sea en los talleres en el viernes pasado, durante las sesiones de mañana, hoy en la noche nos van a ayudar a pensar cómo mejor organizarlo. Hemos aprendido mucho, no solamente nuestros ponentes, que han sido 23 personas, la mayor parte de ellos de Venezuela y algunos del exterior. Hemos aprendido sobre nuevas formas de confrontar a los retos que tenemos que enfrentar día con día y también a dibujar mejor las visiones que queremos seguir, pero también hemos aprendido durante toda esta semana de correctivas que queremos hacer al formato del seminario. Así es que muchas gracias por venir y ojalá nos dejen saber sus comentarios o sugerencias. Gracias a todos y buenas noches.